Bien, vamos a seguir hablando un poco de algunas cosas que podemos hacer en Avid. Habíamos hablado de las transiciones, habíamos hablado de estas herramientas como el trim y la herramienta selección que son muy importantes. Ahora vamos a hablar un poco de las cosas que podemos hacer para hacer las ventanas en Avid. Supongamos que yo quiero estas dos imágenes, voy a ponerla una encima del otra. Voy a dar la misma duración de tiempo a las dos, pero los quiero ambos en dos cuadros, un cuadro aquí y otro cuadro acá. Para hacer esta, hay dos formas de hacerla. De hacerlo pueden ir a la paleta de efectos que está en la parte de acá, en tu panel mismo, al costado de Setting, aparece la ventana de efectos. Buscan Blend, que puede ser esta herramienta 3D, que también se usa para hacer movimientos en 3D de tu imagen. Puede ser una alternativa, pueden usar el Picture-on-Picture, que también se puede usar. Vamos a poner el Picture-on-Picture aquí. Y a este Picture-on-Picture, una vez que nosotros jalemos a ambos lados el Picture-on-Picture, esto se va a reducir. ¿Vieron? Tenemos dos pantallas reducidas del mismo tamaño. Solamente habría que moverlas de un lado a otro. Para moverlas, nos vamos a la herramienta de efectos, seleccionando siempre lo que vamos a mover, en este caso en la capa de arriba. Le damos clic y nos aparecen estas opciones. En la parte de aquí nos vamos a Posición, y en Posición, en el eje X, corremos un poco a la derecha. Y así viceversa, en la parte de abajo, seleccionamos la parte de abajo, nos aparece aquí, en la ventana izquierda, seleccionamos a la izquierda. Ustedes dirán, pero no se ve. Es que la opción para poder ver en Avid está desactivada. Esta de acá, este botoncito que ustedes ven aquí, debería estar seleccionado en la parte de arriba. Para poder verlo, o en la parte de abajo, depende hasta donde llega tu línea de tiempo. Y automáticamente tendrías ya tus dos ventanas creadas. Obviamente, tú puedes mover esto y hacerlo más exacto. Supongamos que por ahí, y no puedo mover con... Tratando de ubicarlo lo más que se pueda, ¿no? Para que tengas tus dos ventanas en tu línea de tiempo. Puedes tener muchas más ventanas. Y puedes mover mucho más cosas. Por ejemplo, si tú quisieras cortar la imagen hasta la parte de aquí, que no se note esta puerta, utilizas esa misma opción. Si tú seleccionas este video, si te dan cuenta, en la parte de abajo aparece seleccionado. En la parte de crop, en tu ventana de efectos. Esto lo encuentras en tu ventana de efectos. Donde has movido ahí, a la derecha o a la izquierda de los cuadritos. Ahí, cropeas el lado que quieres borrar. Supongamos que quiero borrar hasta ahí. Ok. Y le digo ya hasta ahí. Quiero que no se vea, ¿no? Pero como no se ve tan bien, porque se va a ver este espacio de negro. Lo que voy a hacer es que la imagen crezca un poco. Me voy a escala. Y le doy, en vez de 50, que está ahorita, le doy 80. 80. Esto lo puedes mover uniformemente si esto está activado. Pero si está desactivado, se va a mover de forma desuniforme. Generalmente debería estar activado para no generar inconvenientes. Bien. Y ahora lo voy a seguir moviendo un poco más a este lado para que mi ventana entre. Vamos a tratar de mejorarlo. Le voy a dar 70. Y voy a seguir moviéndolo a la derecha. Para generar una mejor composición dentro de mi ventana de video. Y automáticamente tendré mis videos. ¡No, que este chico, no, que se va a ponerla! Tendré mis videos en dos ventanas. ¿Es correcto? Tendré mis videos en dos ventanas. Tendré mis videos en dos ventanas. Tendré mis videos en dos ventanas. O le puedes dar un borde del color que desees. Supongamos que quiero escoger un color verde. Le hacemos clic a este botoncito de acá y escogemos el color. Vamos a escoger rosado. Y automáticamente aparece de color rosado. Y así viceversa a la otra ventana. Le puedes dar también el efecto del borde. Y le dices que sea color verde. Y le das acá unas 5 para que dé color verde. Y ya tienes tu ventana de color verde. Es más, puedes hacer que no sea tan clarito. Puedes bajarle la opacidad también al video. Si es que quisieras hacerlo. Así tu ventana, ¿verdad? Puedes jugar ya con esta herramienta de ventanas. Todo lo puedes hacer en la línea de acá. Otra cosa que me han estado preguntando es que... Si, por ejemplo, yo tengo este audio. Pero yo quiero ver nuestra línea de audio. Quiero ver el way from. O quiero ver la secuencia de audio. Estos dibujitos que salen aquí. Para ver estos dibujitos en el A-bit. Lo único que tienes que ir a es el botón que está en la parte de arriba. Que se llama track control panel. Activas este botón. Le haces clic. Y automáticamente se abre una pestaña. Y te aparecen opciones para trabajar audios. En la parte de aquí aparece una opción de audio. Le haces clic a ese audio de way from. Y automáticamente te van a aparecer los audios como tú desees. Esto sí. A mayor cantidad de línea de tiempo. Con más botones activados con esta opción. Depende de tu máquina. Le va a quitar un rendimiento más óptimo. Va a ser un poco más lento. Porque obviamente está procesando mayor cantidad de datos de audio. Pero lo puedes desactivar. O lo puedes activar a tu gusto. Es como lo creas conveniente. Hay otra forma de activarlo. Te vas a la opción de aquí. Y vas a audios. Y le dices way from. Y automáticamente se van a activar todos los paneles de audio. Pero si tú quitas esto de aquí. Ya no vas a poder desactivarlo. ¿Se dieron cuenta? Ya no puedo activarlo ni desactivarlo. Es mejor tenerlo esto de una manera desactivada. Para que tú personalmente. Si quieres activar o desactivar. Puedes trabajarlo de una manera más directa. Si quieres silenciar los audios. Solamente seleccionas la M. De ambos canales. Para que no se escuchen los audios. Y automáticamente los audios no se van a escuchar. En tu edición. O también podrías. Eliminar la línea. Le quitas esta opción de acá. Apagas la línea. Totalmente la capa de edición de audio. Y no vas a escucharlo. Bien. O si quieres escuchar solamente el audio de este canal. Vas a seleccionar la S. De solo. Y la S. Vas a seleccionar la S. Y automáticamente. 3, 2, 1. Grabando Manolo. Solo ese canal. O viceversa en el canal de abajo. Bien. Eso es todo lo que podemos hablar de audios. En una próxima oportunidad. Audio y ventanas. Hablaremos de más cositas de Avid. Chau.